A ver, estoy llevado de intentar superar el World Record de Caballito de López de Dios, lo que pasa es que una persona, a lo que no, o sea, ha dado un gilipollas básicamente, vino y me atropelló cuando llegaba literalmente a 11.000 metros. Y el récord es de 6.000 yardas, ¿vale? Que no sé en verdad cuántos son, o sea, no lo he mirado, ¿vale? Pero el chaval vino y me atropelló y me jodió todo el caballito porque salí volando y me cabreó mucho, la verdad es que solo te digo, a ver, o sea. ¡Oh! Pues superérico porque 6.000 yardas son 5286,4 metros. Vale, la cosa es, la cosa es, si yo voy a poder seguir haciendo caballito, seguramente hubiese hecho los 20 clubes que tenía previsto en el fútbol. Pero claro, como vino, esa persona tan inteligente, muy graciosa desde luego, se me atropelló, salí volando, literalmente hice un backflip, sin querer, y a él me jodió el caballito. Me frustró mucho porque es obviamente muy frustrante, ¿sabes? Es muy frustrante que eso pase. Y no sé si con él ya sea como de la rápida o no, no sé, no te lo ponga por dos y con música de la fórmula así. Pero eso, me dio mucho a eso. Esa persona que quería decir, para que sepáis porque él ha empezado el volando, ¿eh? Aunque luego se corta el vídeo, yo no vio a una de esa persona en plan diciendo, ¿qué haces? Pero digo, 6.700 yardas son 6.400 metros, que son 6,4 metros, y de hecho 10.000 metros, que son 11.000 metros, que son 11.000 metros, ¿vale? Pero bueno, que eso, que la comunidad de este juego no está mal. Lo que pasa es que hay mucho otro entero, ¿no? Se me entiende. Pues quiero decir, hay mucha gente que no tiene ese entero. Y no tiene ese entero, pero no te han ido a ver, y me hagan eso, ¿eh? Porque además yo no estaba haciendo nada, ¿no? O sea, yo no estaba haciendo nada, o sea, yo no estaba haciendo todo esto. Es una recta luna, con varias curvas, y además, he quedado muy bien, o sea, no tienes que... No hay nadie, o sea, no había nadie justo ese, ¿sabes? Que me hagan ahí por acá, ¿no? Y me tenían que atropellar, que es que, no, tío, se me hagan ahí decirlo. Y bueno, ahí es lo que yo no me olvido, pero que lo voy a poner por dos ya a partir de hoy. Y eso, ya está, que un asco la de la gente. Pero que coge esto, porque... Porque, bueno, esto va a ser vídeo que va a subir, porque tengo que editar y tramitar 10 vídeos, ¿no? Y hombre, los tengo editados así, los voy a ir subiendo, tú, o sea, dos, dos, dos. Son dos a la semana. Acordaros de que estoy en mi Twitch, ¿todo en mi vida? Hago directo, si no es de... si no es de Crue 2, de Raid Crue 2, puede ser de porno, o puede ser de porno, también puede ser de otros juegos, como Rainbow, GTA, y todo eso, a ver, vale. Incluso Driveflop, inclusive, que está volviendo duro. Y, bueno, sí, pero con justo el vídeo lo voy a poner por dos, porque si no, se pasa un poquito que han sido viendo como una persona, literalmente, a fin con el YouTube. De 11 kilómetros, aunque dura y 11 kilómetros, yo lo corto, ¿ya? Y, bueno, like, subscribe y Twitch. ¡Suscríbete! 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 me cago en su puta madre, tío, de verdad en serio, el puto mejor intento 11 kilómetros me viene y me choca me voy a reparar a la izquierda y eso, ¿a qué coño hay? ya no escucho la voz ya yo soy la punta, ¿sí hará hecho? ¿qué hago? ¿me hago lo ando feo, no? o sea, ni un coño me viene y no, ¿qué hago?